No quería hacer eso, pero lo he hecho, quería matarme antes, pero bueno Ok, vamos allá, let's go, Magic Mass Room, no me quejaré Rarete, ¿no? Qué pena, seguramente no me pueda pinchar más, pero bueno Sé que sale aquí un aumento de vida, supongo O yo que sé qué No, 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 no Pero bueno, ser, será, muchísimas gracias por ese maravilloso subscriberino Muchas, muchas gracias Muchas gracias por esos 71 mesacos Muchas, muchas gracias Vale, vamos a matarnos aquí, por lo que sea Sin perder Nuestra debilidad Y... El Lazarus, desde que lo actualizaron Hace un año ya Le da una vida extra cada piso Buenas, Ban... 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 mi día estuvo bien la verdad un día bastante calmado en el trabajo recomiendo morir en todos los pisos recomiendo morir en todos los pisos me tengo que esperar porque no quiero que me golpeen aquí voy a esperar el tiempo de la video wizard son 30 segundos y a rey por ejemplo tendríamos a lázaro con 6 de vida o así y en contra pues tiene 840 por haber muerto todos los pisos cositas buenas oldie un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¿Qué pasa? Joder Bueno, rango por lo que sea Pero bueno, marcial con los 60 Y tres Gracias por ese maravilloso Escriberino marcial En 69 plantas, ¿no? Por lo que sea Tenemos esto Vamos a ir a... Creo que el número máximo por ahí está en 83-84 ya O sea que la peña va a ir llegando a los 100 Algunos meses El más alto es carietes Cariotes lleva desde el día 1 Suscrito Adri Igual va un par de meses por detrás Pero el más alto a día de hoy es cariotes con... Con su suscripción de día 1 No, vaya Y cracko Cracko creo que también Hola, Mauro ¿Se va acumulando tu daño cada vez que matas? No exactamente No exactamente No exactamente Sino que lo que pasa con estas stats es que va aumentando su... Va aumentando sus stats base cada vez que... Van aumentando sus stats base cada vez que Lazaro revive Por así decirlo Por así decirlo No es que se vaya acumulando ni nada No sé en qué porcentaje trabaja pero... Sí que sus stats base suben Nosotros pese a solo tener la set ahora mismo de... Ítem de daño Pues tenemos 933 en vez de tener 6 y algo que es con lo que hemos salido No sé en vez de tener 6 y algo que es con lo que hemos salido El intento secreto estaba esperando para... A suicidarme y eso para pillar Dije Mondongo que iba a regalar uno en Instagram ¿Vale? Y uno en Twitch Eso lo voy a dejar para Planetario Y eso lo dejaré para Cracket King Para conseguirlo, pelear a muerte con cuchillos No está mal ¿Pertende sacar el World Record con el Speedrun? Es uno de mis objetivos, vaya Recuperar el World Record, gente Ahí... ¡Vale! ¡Vale! Vale! ¡Vale! ¡Vale! Esas hermanas me mataron a mi Cuando salió Repentance Y yo llevaba A Eden con Tech X Y me mataron O sea que imaginaron Lo fuertes que están Lo fuertes que están Los portales en catedral Sacaban bosses Sacaban haunts Sacaban de tomo Estaba Estaba muy bien testeado Ese puto juego Estaba muy bien testeado Por lo que sea Estaba muy bien testeado Salían ángeles Bueno Era un puto show Verdad Era un show Lo peor es que lo peor es que lo dices de coña Pero si lo hizo él Y luego me escribió Y me dijo O sea Te digo una cosa Hay que ser hijo de puta para hacer eso Te lo digo Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta Para decirle a alguien Que tiene una ilusión Hubiera sido la ilusión de su vida Testear el Isaac Y tú lo testeaste Por putos follows De mierda O sea Porque eras un número Y encima vas Y me lo dijiste Y me lo restregaste Por la cara O sea No me escribía nunca Y el día que salió Afterbeard Me escribió Y me dijo Espero que hayas disfrutado el juego Lo he testeado La verdad Llevo jugándolo meses en secreto Esto y lo otro O sea Cállate la boca Tío Un poquito de elegancia Con Esgar Un poquito de elegancia Hombre No voy a coger nada Por un corazón Pero bueno Será tu orgullo Que hayas testeado El peor juego de Isaac De toda la historia Porque mucho No lo testeaste A mí me daría vergüenza Testear un juego Que saliera así Pero bueno A su bola A su bola Nice Se ha hecho de rogar Verdaderamente Se ha hecho de rogar No me ha bajado No me ha bajado La velocidad De la No me ha bajado La velocidad Porque tengo Superávit De velocidad O sea Yo tengo Una velocidad Y Y claro No puede pasar de dos Pero tengo más de dos En el papel Entonces La small rock Me baja Pero no me puedo Bajar más Me va a llevar Biblia satánica Para asegurar Aunque Belial Me gusta mucho Pero Buenas en Zamu Pues igual me ha llevado Belial Hostia Si me llevo Belial Por culo Con doble activo Y tal Me vendrá muy bien Y con caos card Para Marciarito Bot Con los 34 Muchas gracias Marcial Por ese Suscriberito Perga Como me estoy Meando Como soy tan cabrón De sentarme A streamear Sin habermeado Soy una Mía Me estoy Me estoy Meando muchísimo Que rabia Me estoy Me estoy Meando Una Barbaridad Sin habermeado 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 Tal cual, hay que salir de casa habiendo hecho las necesidades. A que vuelva por la cosa esa... Hay otra pero bueno... Creo que aquí no cogí el tesoro y lo voy a blackrooneyar si no es bueno... Joder, bro... ¡Joder, bro! Y encima he cogido el corazón, merda. ¡Oh, rango y suerte! ¡Oh, oh, 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 oh! Casi me voy sin la cracker. Esa mierda de congelar está rotísima, así marcial. Sobre todo porque... Ya hice un trajarse. Sobre todo por el hecho de que... Estos no dan por culo, los que se separan no dan por culo, es genial la verdad. Estos que sobre todo es eso, reaccionan a la muerte o se dividen o todo. No va el chat, Garruk, no va la aplicación esa. He dejado un tweet, muchachos, en el canal de Discord. Vale. Que me gustaría que le dierais... Like y... Y no sé, contestaseis y algo. Por el hecho de que... Está pidiendo a Edmund para testear el multiplayer. Me gustaría testearlo. A ver si puedo meter mano en algo más. Pero me gustaría testearlo, sí. Limstone de 12 de daño y se la pela, eh. El traigo bastante bien. No sé si River puede pasar el tweet y los que estén aquí... No me gusta mucho usar la plataforma X, pero... En estos casos... Me queda de otra. No va el chat, chicos. No sé por qué, pero no va la aplicación esa rara. Vale. Es una Magician... Me puede venir bien. Ay, mamá. Podrías fijarlo incluso, River, porfa, y poner que le den like. Para probar el multiplayer y tal, igual. Tío, le estoy pegando un Limstone de 12 de daño y se la está sudando a otras cojones, eh. Doble Limstone, además. Hostia, porfa. Me dan ganas de matarlo en esta fight y que luego reviva con tal y con cual. Pero... Que no sé cuánta vida le darían ni nada de eso, pero bueno. Gracias, Karcham. Las pelotitas. O sea... Ya. 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 Pues bien Lo del multiplayer Pues a ver me gustaría probar cosas Pero más que nada por Meterle mano a otras O sea quiero decir Que yo testé el multiplayer Es un caballo de Troya Para ver si me deja meter mano En otra cosa Es un poco Caballo de Troya para decirle Oye los terremotos no te parecen un poquito Es para decirle El multiplayer de puta madre Los terremotos cambianos hijo de puta Un poco así El multiplayer es genial Los terremotos que pasan Así sería mi conversación con él Un pequeño Isaac Enhorabuena Kron Mi pibí en maternidad Sigue siendo el gato gordo Sí La ruleta no va muy bien ¿Tú hablas inglés? Sí Todo el mundo sabe que no me va a dar acceso Porque Edmund odia a los speedrunners Pero bueno Siento dar estas duras declaraciones Pero bueno Esperemos estar En una fase de testeo En una fase de testeo Tomá ¿Algún motivo de por qué odian los speedrunners?